Abra con gata la esperanza Ya se ha tratado la constancia Ya se ha terminado Ya se ha terminado Pa' acabar el fin Por el fin Al fin Baby, tú te no vas a matar No te loco No te recuerdas Si eres un buen museo No te recuerdas No me he dejado de estrobozar Es un sueño Estrema sin salmine Anonario de mi mente Y ocupando mis que ahora Yo te amo hasta el infinito Sólido como un viejo orito A lo que siento amas no amas Intente No te recuerdas No te recuerdas Por que te quiero con locura Es confiar que sea un malo Me soñé en tu parecencia con temores En final después te loco Es un sueño No te recuerdas 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 Un sueño ¡Que lo que es mío, Zeg!